En los barrios más alejados de la zona céntrica de la ciudad, que es donde está el mayor requerimiento en lo que tiene que ver con insumos de carga de garrafa, leña, frazadas, todo esto adquirido desde el municipio con un fondo que se bajó del gobierno provincial de 2.300.000 pesos y teniendo en cuenta estadísticamente la cantidad de entregas que se hicieron el año pasado como también la ampliación de residentes en este sector de la ciudad y el incremento en el precio de los insumos como es la carga de garrafa o el kilo de leña, es que hemos solicitado, ni bien recibimos esos fondos, hemos solicitado al gobierno provincial una ampliación presupuestaria tal cual ocurrió el año pasado, ya la semana pasada, finalizando la semana pasada tuvimos comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social, quienes nos informaron que iba a haber un refuerzo en lo que es los fondos para poder adquirir mayor cantidad de insumos y es así como estamos llevando en el día a día esta tarea que es justamente tener un trabajo territorial en este sector de la ciudad y en donde el vecino más lo requiere. Paralelamente a esto y teniendo en cuenta estas semanas de muy bajas temperaturas, hace 10 días atrás aproximadamente lo mismo con temperaturas extremas bajo cero, es que también se ha implementado dentro de lo que es el programa invernal una recorrida nocturna por parte del personal de la Secretaría con asistencia a lo que normalmente se denominan ranchadas, que es donde vive y decide vivir justamente por decisión propia la gente en estas ranchadas y se lo ha asistido con diferentes insumos de abrigo, como así también un plato de comida caliente, algún requerimiento que hayan hecho puntualmente para, bueno, más allá de la situación y la decisión de vida que han adoptado, poder estar al resguardo de estas bajas temperaturas.